Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sección informativa que Global Energy TV hace posible para ti que te interesa todo lo que sucede en el sector energético. Yo soy Covidio y estas son las noticias. La inversión fija bruta que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, registró un crecimiento en términos reales de 4.4% durante julio de 2020 respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. De acuerdo con el Inegi, los gastos efectuados en maquinaria y equipo total aumentaron 11.1% y en construcción ascendieron 1.1% en el séptimo mes frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la inversión fija bruta disminuyó 21.2% en términos reales al mes en cuestión. A su anterior, los gastos en construcción bajaron 23.7% y en maquinaria y equipo total cayeron 17.6% con relación a los de julio de 2019, con series desestacionalizadas.